Y saludo a Ariel Mostazos, corresponsal en Washington, quien tiene información sobre las reacciones precisamente en relación a este atentado, este ataque ocurrido ayer en Irak. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Adelante. Como siempre, Raúl, qué gusto saludarte al auditorio. Una disculpa pura ronquera. Ahora, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que la acción contra Soleimani fue tomada sin consultar al Congreso y que deben ser informados de inmediato sobre los siguientes pasos a considerar. Varios congresistas, Raúl, sobre todo demócratas, están muy a disgusto con el presidente de Estados Unidos con la Casa Blanca porque no les informaron ni siquiera a discreción, como suelen hacerlo, solían hacer en otros gobiernos. Y también en este, en algunas ocasiones, sobre este ataque que Donald Trump habría autorizado ayer en la mañana vía drones contra el líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Entre tal suerte que la presidenta de la Cámara de Representantes dice que no se le consultó y que deben ser informados de inmediato. El incluyente senador republicano, Lindsey Graham, dijo que se había dado muerte al hombre más poderoso de Irán. Esas fueron sus palabras. Hay que recordar que Soleimani no era solamente el jefe de las Guardias Revolucionarias iraní, sino que también era institucionalmente el número dos del ejército iraní. Pero era un hombre muy popular al interior de Irán y alguien que llevaba ya mucho tiempo de una tradición de encono y de crítica muy severa, muy dura hacia Estados Unidos. Como tú ya has dicho, el Departamento de Estado ya pidió a sus ciudadanos abandonar Irak de inmediato. Está disponiendo todos los medios necesarios para que los estadounidenses lo hagan. Perdón, lo hagan. Israel ya está en alerta militar máxima ante posibles reacciones de Irán. Ya el régimen de Irán ha anunciado que va a reaccionar contra Estados Unidos, pero no se descarta, obviamente, que reaccionen contra su enemigo histórico, que es Israel. Él, el embajador de Suiza en Irán, ha sido llamado a consultas. ¿Y por qué de Suiza? Pues porque Suiza representa los intereses diplomáticos de Estados Unidos en Irán, dado que no hay relaciones diplomáticas entre ambos países. El embajador de Suiza llevó una carta del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Irán. No sabemos cuál es el contenido de esa carta, pero la carta ya fue entregada a oficiales, a funcionarios iraníes. Y finalmente, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dice que el Congreso no autorizó el ataque y que el pueblo estadounidense no quiere una guerra con Irán. Y él dijo que el mundo estaba mejor sin Suleimani en él porque él era un hombre que evidentemente había amenazado y dado muerte a varios estadounidenses en la región. La información son las reacciones hasta el momento aquí en Washington y estamos, por supuesto, muy al pendiente de lo que pueda seguir ocurriendo. Bien, Ariel, quedamos al pendiente. Gracias por el reporte y muy buenos días allá en Washington. Gracias por ver el video.